Ya no ves que hasta su bloque me, ni lo para pa' na' pararme Panamera pa' mi panarme, meta pata' como Karate Mala fama, buena vida, mucha noche a la deriva Mira los drones de arriba, no esperes que vaya a esperarte Ya no ves que hasta su bloque me, ni lo para pa' na' pararme Panamera pa' mi panarme, meta pata' como Karate Mala fama, buena vida, mucha noche a la deriva Mira los drones de arriba, no esperes que vaya a esperarte Quiero una casa y mansión para mami, ver a mis viejos viajando en zaparis Dele a mi alma los botellos ya canpari, que mis amigos hagan millonari Estar con mi rocho ranchando mirami, vuelo pa' Europa con destino París Giran España explotando los parís, Madrid Mallorca, Barcelona, Cádiz Preguntan como es que ando tan seguro, tengo un ángel que me cubre de espalda Desde chico chocando contra un muro, deseando cada noche que se parta Ya los que tiran malas ni los junnos, ando sobrado de lo que les falta La mitad de la cena no me sirve ni uno, todos iguales ninguno resalta One, two, three, la cena está llena de carteles, las juracas cuentan de a cien, presumen cosas que no tienen Yo no te voy a negar, que me morirá por ver ti, pero me canso esperar, tirándote para verte Luego no vengo a buscar, cuando me pede la suerte, joven me espera en la muerte Ya, ya no ves que hasta subbloque me, ni lo para van a pararme Panamera, pa' mi panarme, me tapas como carácter Mala fama, buena vida, muchas noches a la deriva Miran los drones de arriba, no esperes que vaya a esperarte Ya no ves que hasta subbloque me, ni lo para van a pararme Panamera, pa' mi panarme, me tapas como carácter Mala fama, buena vida, muchas noches a la deriva Miran los drones de arriba, no esperes que vaya a esperarte Nah, yeh, nah, no esperes que vaya a esperarte Nah, no esperes que vaya a esperar No esperes que vaya a esperarte Nah, ya, ya, yeh Sean No, no, no Thank you, mami Thank you, mami Yeah, ya, yeh